¡Suscríbete al canal! Vi que miraba cada uno a los ojos Dios en él me miraba y me decía yo te conozco, yo te amo y te levantó a vida Es que era la mirada de Jesús que me sentí, que le importaba, ¿no? Le importaba mi vida De alguna forma entregaba la vida por mí para que yo viviera Yo comprendí en su mirada que valía la pena seguir a Jesucristo La pasión con la que hablaba de Jesucristo Buscaba en él una palabra de vida Y cómo resonaban las palabras del Papa Y yo dije es que me está hablando a mí, me está dando respuesta a mi vida Al fin alguien nos habla con valentía de lo único que anhela el corazón Él me lanzó a Jesús Yo decía es que yo quiero vivir como él vive, ¿no? Para mí fue un encuentro de iglesia muy grande, ¿no? Solo sé que en la iglesia me sentía salvo De encontrarme familia No sé, yo me sentí acogida, ¿no? Con cristianos que acogía mi vida tal cual estaba Como un descubrimiento de que la iglesia no era lo que yo pensaba que era, ¿no? Para mí fue darme cuenta pues que yo era importante en la iglesia Que la iglesia apuesta por tu vida Que la iglesia era yo, que yo formaba parte de la iglesia Que existía como un hueco para mí Hay una cantidad de jóvenes y cristianos Que vibraban con lo mismo, mi corazón vibraba con el mismo Y todos estábamos allí por lo mismo Que buscaban a Cristo Que el amor nos hacía entendernos Pues que había un ambiente sano Todos compartiendo lo mismo Nuestro corazón gritaba a Jesús, Jesús, Jesús A ver jóvenes de todo el mundo Saber que Cristo estaba vivo y estaba vivo en toda la tierra Yo vi ahí a Cristo vivo en la iglesia, vivas Yo no entendía nada, pero yo decía yo Quiero vivir lo que estas personas viven Me daba cuenta de que había otra forma de vivir Es posible vivir, es posible otra vida Tenían lo mismo que yo Tenían un tesoro muy grande, que era Jesucristo Solo me cuestionaba que qué tendría Jesús La única felicidad del corazón es Cristo Me lanzaba a querer una vida que solamente estaba en la iglesia Y que esa vida era para mí Que esa era para mí, no sé, que podía vivir así La fe que yo había recibido era verdad Es que eso que ardía en mi corazón era verdad En el cristianismo estaba la vida Poder hacer una opción verdadera, ¿no? El preguntarme que qué es lo que estaba haciendo yo con mi vida Yo ya sentía en mi corazón la necesidad de dar un sí Viendo la entrega de la persona del Papa Si el decir sí a Cristo produce en una persona Yo quiero eso para mi vida Esperaba que Dios me dijese lo que quería de mí Si escuchas la llamada de Cristo que te dice Sígueme, no la calles Que no tuviésemos miedo de Cristo Que Cristo no quita nada de lo que hace la vida libre, bella y grande No valía la pena entregar la vida a Cristo, ¿no? Y que Él me quería para Él Y solo desee seguirle Ponerme en impulso, en camino para lo que Dios quería de Él Dejar que el Espíritu Santo guíe vuestra vida Si sois lo que tenéis que ser, seréis luz para el mundo Y me cambió la vida Me cambió la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!